Vamos a hablar de una historia que termina con un final feliz, aunque así no comenzó. Adam Castillejo es venezolano y es la segunda persona que logró curarse de HIV luego de recibir un trasplante de médula. Conocemos la historia. Me diagnosticaron en el 2003 en Londres, fue una etapa muy difícil y fue una sentencia de muerte, como siempre he dicho, que me llenó mucho, había mucho odio, mucho estigma alrededor de ese diagnóstico. Y cuando recibo la gran oportunidad en el 2016 de ser curado, no solamente del cáncer, sino del VIH, fue un momento de emoción, de mucha alegría, pero al mismo tiempo de mucha responsabilidad a la ciencia y a mi comunidad VIH en el mundo, de la responsabilidad de llevar esa mensaje de esperanza, a pesar de estar en un trasplante en esa época, quería de todas maneras ayudar a mi comunidad, quería lograr como equipo médico, lograr la cura y la logré en el 2017. Estoy vivo por la ciencia y por eso es como la responsabilidad de la ciencia y de la comunidad científica y de muchos científicos que han estado muchas décadas trabajando. Yo soy el fruto de esos logros, de esos sacrificios de muchos científicos por muchas décadas. Yo soy el fruto de esos trabajos, de esos esfuerzos. En la Argentina, en el contexto del simposio científico regional de Fundación Huespe, nuestro simposio número 21, tuvimos la oportunidad de traerlo a Adam Castillejo. Es un chico venezolano que vive en Londres y que realmente se curó porque fue sometido a un trasplante de médula, porque presentaba un tipo de tumor llamado linfoma de Hodgkin y tuvo la suerte que el donante tenía un tipo de células que son refractarias a la infección por el VIH, por lo cual al serle reemplazada su médula, pudo curarse del SIDA. Es uno de los siete casos en el mundo donde esa curación se efectivizó.